¿Te atreves a ser tú mismo? Si sobrevives pero quieres empezar a vivir, lucha por ser un joven auténtico, de esos fuertes, valientes, completos y felices. No dejes que te lo cuenten. ¡Vívelo! Hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro podcast. En el episodio de hoy traemos un invitado muy especial que está muy acostumbrado a grabar podcast y nos va a ayudar a reafirmarnos en nuestra fe, a darnos ánimo y argumentos y motivos por los cuales luchamos por ser jóvenes auténticos en nuestro día a día y solamente podemos darle las gracias por estar aquí, por toda la labor y su sí a Dios a lo largo de toda su vida y Fatih nos va a presentar quien nos acompaña hoy. Bueno, pues tenemos la grandísima, grandísima suerte de poder estar con Monseñor Munilla, un gran referente para nosotras en la fe, que nos encantan sus mensajes como lo da por Instagram, nos da la fuerza para ser tan verdaderas, tan auténticas y de verdad que muchísimas, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Para quien no lo conozca, es el obispo de Alicante. Origüel Alicante. Y nada, que muchísimas gracias por estar aquí, porque ahora mismo estamos en una convivencia de catequistas y increíbles mensajes que nos han lanzado, que hemos dicho aquí hay que cogerlos y contarlos a todos los que nos escuchan. Bueno, gracias a vosotras, porque además quiero que sepáis todos que en realidad no son ellas las que me han enganchado a mí, soy yo el que les he enganchado a ellas, porque estamos precisamente en Alicante haciendo un encuentro de catequistas de toda la diócesis, todos les hemos pedido a ellas que den su testimonio y la verdad es que lo han hecho muy bien. Yo se lo he agradecido inmensamente porque yo creo que también necesitamos formas diferentes, frescas, también diversas, porque igual la gente está bien acostumbrada a escucharle al obispo y se pueden ya imaginar qué pueden esperar del mensaje de un obispo, pero bueno, que lo digan dos jóvenes, pues obviamente tiene su qué y eso ayuda a que estemos más atentos al mensaje que recibimos. Luego os agradezco que os hayáis dejado enganchar y que esta diócesis no es la primera vez que os ve entre nosotros y ojalá no sea la última. Pues nosotras cuando preparábamos las preguntas que le íbamos a hacer, nos cuestionábamos de decir, ¿por qué somos nosotras tan felices? ¿Qué pasa en nuestra vida? Y decimos, vale, Dios es el que está presente en nuestra vida y eso es lo que nos hace felices, ¿no? Pero muchas veces incluso nosotras mismas que hemos tenido la suerte de tener esa formación católica y de continuar en ella a día de hoy porque esto no es un día y ya está, nos cuestionamos, o tú dudas también como humano, ¿no? ¿Dios de verdad existe? O sea, ¿Dios existe, don José Ignacio? Mira, hace poco escuché decir a alguien que nunca lo había escuchado decir Dios no es que exista, Dios es que es. Hacía esa distinción, ¿no? Porque decía, existen las cosas que Dios ha creado, pero Dios es eterno, ¿eh? Dios es eterno, entonces, claro que existe, pero incluso algo más que existe, ¿eh? Es que es eterno, ¿eh? Es eterno y Él es el que fundamenta todas las cosas que existen, en todo lo que vemos, todo lo que existe, todo lo que nos rodea, está sostenido en Dios, ¿eh? Esta mesa que tengo aquí delante, ¿no? Esta mesa existe por un árbol, ese árbol existe por un piñón, ese piñón existe por un árbol anterior, pero en esa cadena, de que las cosas no tienen en sí mismas la razón de su ser, sino que lo han recibido, pues esa cadena nunca hubiese comenzado, eso, obviamente, si no existiría, un Dios que es eterno, que tiene la razón de ser en sí mismo, y es en Él vivimos, nos movemos y existimos, es decir, toda nuestra vida está sostenida en Él, ¿no? Esto es muy importante, esto es clave, ¿no? Que entendamos que no existe la casualidad, que todo lo que nos rodea es una causalidad, no casualidad, sino causalidad, todo está causado por el amor de un Dios que nos creó y que compartió su grandeza y su belleza con nosotros, ¿no? Entonces, dice uno, existe Dios, dice, ¿pero quieres abrir los ojos? A ver, ¿quieres abrir los ojos? ¿Tú te crees que, alguien se cree que estas dos chicas que están a mi alrededor, alguien se puede creer que estas dos chicas vienen así por evolución, ¿no? Porque hay, porque pasó una chispa y evolucionaron y de repente un mono se convirtió en estas dos chicas, a ver, no, no, eso es irracional, ¿no? Pensar que la evolución puede explicar esta conversación, este podcast, es absurdo, ¿eh? Si no existe, pues, una inteligencia maravillosa, ordenadora, que ha puesto unas leyes que nos han permitido ir creciendo, ir desarrollándonos a imagen y semejanza de Dios, ¿no? Entonces, mira, Dios existe, dice, a ver, ¿quieres abrir los ojos? ¿Quieres abrir los ojos? ¿Quieres darte cuenta que todo lo que nos rodea pues es un milagro? Es un milagro de, que nace de la grandeza de Dios, ¿no? Por eso, creo que está bien que nos hagamos la pregunta, ¿no? Si Dios existe, pero hay que decir, mira, en Él vivimos, nos movemos y insistimos, ¿no? No sé si conocéis una, bueno, pues, hay por ahí un pequeño audio, que os lo aconsejo para vuestro programa, que es como un diálogo entre dos gemelos que están en el seno de su madre. Ah, sí, es muy bonito. Es buenísimo, es buenísimo, ¿no? Entonces, claro, un gemelo le dice a otro, ¿tú crees que hay algo fuera? ¿Qué hay algo? ¿Cómo ver algo fuera de...? Claro, ellos lo están viviendo en su contexto. ¿Tú crees que hay algo fuera de este útero? ¿Cómo ver algo? Dice, sí, pero algo tiene que haber de donde hemos venido y además a veces yo, a veces cuando me quedo en silencio, como que escucho la voz de una madre. ¿Madre? ¿Quién te ha dicho que exista una madre? Eso es un mito, que exista una madre, ¿no? Entonces, es hermoso ese relato, porque es la viva imagen de estos que estamos aquí, en este útero que es esta vida, ¿no? Y que no somos capaces de trascender una existencia y de darse cuenta de que hay un padre por encima de nosotros. Y entonces, ¿cómo puede ser que haya gente que no lo vea? Que haya gente que no crea y que haya gente que incluso, vamos, que esté en contra. A ver, es un misterio el de nuestra libertad. Yo creo que en gran parte es porque muchos, ellos, sobre todo me refiero al pensamiento moderno, consideran, creen, que el reconocimiento de un Dios supremo, eso les quitaría libertad. Que si ellos dijesen, hay un Dios, un Dios que es padre y que nos pide que seamos santos y que caminemos por un camino de santidad, como que eso les quitaría libertad, ¿no? Entonces ya no serían ellos, no serían auténticos, no serían ellos mismos. Les parece como que el reconocimiento de Dios requiere un camino en el que el hombre pierde identidad, pierde libertad. Y ese es el gran engaño. Pensar que Dios es enemigo de la libertad del hombre es no entender nada. Pero eso está en la modernidad, está en nuestra cultura, está en la cultura, ese presentar, ¿no? La libertad del hombre como rompiendo con Dios, rompiendo con toda la tradición. Y es el gran engaño. El gran engaño de haber deformado el concepto de libertad, como si es contraria a la obediencia a Dios, ¿no? Y sin embargo, el hombre sufre mucho. El hombre sufre cuando está dando la espalda a un Dios que es padre, que es amor. El hombre busca la felicidad, busca felicidad, pero es que la felicidad sin Dios no existe. Buscar la felicidad sin Dios, pues es que, es como buscar el efecto sin la causa. No. Es que el efecto se consigue cuando uno encuentra la causa. La causa es Dios. Él es fuente de felicidad. Ir a por la felicidad sin Dios es no encontrarla nunca. Y se me viene otra pregunta a la cabeza. Que es un tema que a mí es un misterio también, ¿no? Pero ¿por qué nosotras sí tenemos fe y hay gente que no? O sea, ¿cómo puedes, tú puedes mostrar tu vida viviendo como cristiano y tampoco puedes imponerle a nadie que crea lo que tú crees, ¿no? Pero a mí como que dices, Jolín, ¿por qué yo sí y otros no? Si Dios está ahí para todos, ¿no? Sí. Y yo porque soy obispo, ¿eh? Madre mía, madre mía, ¿por qué soy obispo, no? O sea, es que me pongo a pensar en ello y yo digo, madre mía, pues no lo sé, ¿no? Lo que está claro es que yo me atrevería a decir, no somos nosotros los que poseemos la verdad, ¿no? Sino que es esa verdad que es Jesucristo el que quiere poseerse de nosotros, el que quiere entrar en nuestra vida y elegirnos y pedirnos que seamos colaboradores suyos para darle a conocer a todo el mundo. O sea, yo creo que yo no soy obispo porque yo sea más guapo que nadie, ¿eh? Ni porque yo tenga más posesión de la verdad, no, no. Creo que soy obispo porque Jesús con su plena libertad, como hizo hace dos mil años, pues me miró y me dijo, ¿quieres venir a colaborar conmigo? O sea, Él nos llama como instrumentos suyos, como colaboradores suyos para transmitir la fe a los demás, ¿no? Creo que es una elección gratuita que Dios ha tenido con nosotros que yo creo que no tenemos que torturarnos la cabeza y decir, ¿y por qué yo? Mira, yo creo que hay que entregar nuestra vida, somos unos, ciertamente, tenemos que ser muy agradecidos y dar lo mejor de nosotros mismos en entender que yo he recibido un tesoro que no es para enterrarlo, es la parábola de los talentos. Este, ojo, este tesoro yo lo he recibido para difundirlo, para proclamarlo, ¿no? Y relacionado con esto, ya que la mayoría de los jóvenes que nos escucháis sois católicos, ¿cómo podemos cuidar ese tesoro y compartirlo con los demás que nos ayude en el camino de la plenitud y la santidad? O sea... Bueno, eso es verdad y además es que no hay que dar nunca, no hay que dar nunca por ya consolidado que ese tesoro ya lo tengo, ¿eh? Porque algunos dicen yo tengo fe ya, un momento, la fe no es algo que se tiene como quien tiene una estatuilla en su despacho, no, la fe es una amistad y esa amistad si tú la cultivas crece y si la abandonas se va, ¿eh? se va poco a poco debilitando, ¿no? Con lo cual tu experiencia de Dios la tienes que cultivar, la tienes que... es como una amistad, la amistad hay que cuidarla, ¿eh? Es como un noviazgo, el noviazgo hay que cuidarlo. Luego es muy importante que en nuestra experiencia de encuentro con Jesucristo crezcamos en ello, nos demos cuenta que sí, yo tengo fe pero todavía es mucho más lo que me falta por conocer de él que lo que le conozco. Todavía no le amo ni mucho menos como debiera de amarle, ¿no? Mi conocimiento y mi amor de Dios es siempre imperfecto y creo que esto será así siempre y porque uno sea obispo eso no cambia, ¿eh? Os aseguro que yo soy el primero en el que mi conocimiento de Jesús y mi amor a Jesús está pendiente de que necesita crecer, necesita crecer, ¿no? Y de esa manera siendo discípulos porque siempre seremos discípulos el Papa es un discípulo, ¿eh? No por ser Papa, o sea, es un discípulo. Siendo discípulos pues igual también el Señor nos permite la gracia de que para algunos en algún momento pues podamos ser también maestros en la fe. Somos ovejas pero también Dios nos permite a veces ser pastores al mismo tiempo que ovejas, las dos cosas. Yo quería hablar un poco de toda la nueva forma de evangelización que existe a través de los retiros, las oportunidades que estamos teniendo todos los jóvenes de poder participar en muchísimas cosas, cómo eso nos potencia mucho la fe pero como que es una burbuja que enseguida explota. ¿Qué podemos hacer para mantener la fe siempre en Dios? Sí, ciertamente estamos en una cultura que se caracteriza por la emotividad. Nuestra cultura se caracteriza por tener quizás estar muy desequilibrada en el sentido de poca racionalidad y mucha emotividad. Eso tiene sus consecuencias y sus consecuencias es que quizás también trasladado a la fe pues existen hoy en día muchas experiencias maravillosas de primer encuentro con Cristo en las que uno tiene un encuentro que para él es destellante se queda prendado y en ese momento tiene un gran subidón como se dice un gran subidón con el riesgo que después de esa experiencia vaya un progresivo desinflamiento se va desinflando 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 y luego necesita buscar otra experiencia otro chute otro chute que se dice y entonces de nuevo va desgastando 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 las pilas como que es cargo pilas se me desgastan las pilas existe ese riesgo y eso obviamente indica bueno pues que Dios tiene paciencia con nosotros y sale a nuestro encuentro y es misericordioso obviamente pero también indica nuestra falta de madurez porque yo creo que nuestro encuentro con Cristo tiene que estar por encima de mis estados de ánimo yo no puede ser que mi encuentro con Cristo si estoy de subidón estoy con él si estoy de bajón no nuestro encuentro con Cristo tiene que ser continuo permanente permanente o sea nuestro vínculo con él tiene que ser como el que tiene un niño en el seno de su madre con un cordón umbilical permanentemente unido a él con Dios tenemos que tener un cordón umbilical continuo para que no seamos fluctuantes en nuestra vida en nuestra vida de fe tener una vida de adoración continua permanente no que cuando me venga bien a ver si en algún momento no, no, no perdón yo tengo en mi vida diariamente tengo mi momento de encuentro con Cristo darle a Cristo centralidad en nuestra vida no estar esperando a ver si en algún momento tengo una experiencia tengo un momento eso en el fondo también es el motivo por el que genera esta inestabilidad en nuestra vida religiosa tenemos que ordenar nuestra vida para que haya un momento de oración un momento de formación de formación de lectura un momento de compartir nuestra fe con pues una comunidad cristiana en la que uno se alimenta que siempre se necesita una comunidad de referencia solo no se puede ir por la vida entonces todo eso creo que debe de estar ordenado en una San Agustín fue quien dijo cuida el orden para que el orden cuide de ti eso es una frase de San Agustín no sé si la conocía yo la conocía pero es muy buena dice cuida del orden para que el orden cuide de ti entonces tiene que haber un orden en la vida espiritual os cuento una anécdota yo era un chaval de 15 años cuando tuve mi primer encuentro con un director espiritual entonces el sacerdote pues me acuerdo que fui a ver y entonces le pedió unos consejos para ordenar un poco la vida espiritual y tenía un papelito un papelito y me dijo tú anota cuatro o cinco cositas entonces ¿sabéis cuál fue la primera? la primera fue no perder este papel a ver aquel hombre aquel hombre era consciente era consciente que estaba delante de un adolescente que tenía el peligro de que hasta aquí ahora se olvida lo que le he dicho primero no perder este papel segundo pues yo creo que era todos los días por la noche tengo un rato de oración pero lo primero ¿qué había detrás de eso que nos hace tanta gracia? la necesidad de un orden en la vida de un método o sea se necesita un método un orden un orden de vida un plan de vida es que sin un plan de vida estamos en cada momento a merced de que ¿por dónde nos pega el viento? claro hoy ha salido viento sur vaya hoy ha salido viento norte es que así así no así no podemos caminar o sea cristiano tiene que tener un plan de vida en el que los fundamentos firmes los tenga bien puestos bien colocados bien integrados bien estructurados entonces creo que eso es clave es lo que decía el Papa Francisco como que veía que hoy en día los jóvenes eran como árboles sin raíces es como que necesitamos unas raíces para que no nos volvemos de lado a lado y mi duda respecto a esto es que todos sabemos como que hemos escuchado que no somos del mundo los católicos como que no somos del mundo pero estamos en el mundo entonces ¿cómo podemos vivir en nuestra juventud con todos los que nos están a nuestro alrededor sin desviarnos de quién somos? bueno ciertamente eso requiere requiere identidad y requiere valentía y también requiere yo voy a decir tres cosas identidad referencias y valentía o sea una identidad clave en la que uno le importe más cómo me ve Dios que cómo me ven los demás yo creo que muchas veces hay que hacerse esta pregunta ¿quién es mi público? ¿mi público quién es? porque si Dios no es tu público entre comillas estamos actuando delante de los demás entonces esto hay que hacerse muchas preguntas ¿quién es mi público? mi público es Dios o sea yo vivo en su presencia no estoy esperando que me aplauden o me quede hecho polvo porque me critican o sea eso es básico ¿no? segundo lugar creo que también necesitamos buscar pues la comunidad de referencia el entorno el lugar en el que crecer porque Jesús no ha querido que caminemos solos de hecho él mandó a sus discípulos de dos en dos aquí estáis vosotros aquí está esta pareja de juventud ¿no? esta es una buena por algo será el Señor los mandó de dos en dos o sea no quiere que caminemos solos no quiere que seamos autosuficientes eso es eso es clave ¿no? y luego también tenemos que pedir a Dios el valor tened valor yo he vencido el mundo dice Jesús en la carta de San Juan ¿eh? tened valor yo he vencido el mundo es decir que hay un combate hay un combate en el que en el que tienes que aprender a remar en contra de corriente a remar en contra de corriente decía Chesterton que a mí me gusta mucho citarle decía él que hay veces que la única manera de saber si estamos vivos es ver si eres capaz de remar en contra de corriente porque si siempre te lleva a la corriente no sabes si estás vivo o es que te están arrastrando ¿no? eso es así ¿eh? entonces creo que hay que asumir que en nuestra vida tiene que haber cruz que tiene que haber incomprensión Jesús en el Evangelio lo profetizó muchas veces os perseguirán os llevarán a los tribunales etcétera entonces nosotros nosotros obviamente en el seguimiento a Jesucristo tenemos que asumir que va a haber contradicciones luego tenemos que pedir valor ¿eh? valor para para esa lucha ¿y los referentes? sí los referentes esos referentes me refería cuando hablaba de seguir de dos en dos ¿eh? de seguir de dos en dos o tener esa comunidad esa comunidad de referencia porque sí pues porque el señor ha querido que mira les cuento la anécdota de que yo hice el camino de Santiago con un grupo de ocho jóvenes desde Roses Valles hasta Santiago de Compostela que eso fue tremendo tremendo entonces cuando hicimos la evaluación de esa peregrinación decíamos oye todo el mundo hemos tenido en esta peregrinación nuestro momento nuestro día de pájara que se dice ¿no? que es que bueno aquí te abandono te abandonan las fuerzas pero providencialmente siempre fue por turnos o sea nos turnábamos en nuestro o sea sí ese ser fortalecido por quien está junto a ti es clave y es determinante Dios no ha querido que seamos autosuficientes ha querido que tengamos la experiencia de que nos necesitamos mutuamente en este camino acabamos con los tips y acabaría como toda la gente que nos escucha de esos jóvenes católicos que hay ahí escuchándole ¿qué tips o consejos les daría? bueno la verdad es que a ver yo el primer consejo que le daría a un joven es el siguiente ¿no? el de decir vamos a ver tienes que tener o sea tenemos que pedir a Dios la gracia del tú a tú de la intimidad con el Señor de hablar con el Señor a corazón abierto de hacerle la siguiente pregunta ¿no? Señor ¿qué esperas de mí? ¿qué quieres de mí? ¿es mi vida conforme a tu designio? esa pregunta creo que no tenerle miedo a esa pregunta es decir saber que cualquier cosa que Dios me pida va a ser mi bien no tenerle miedo a Dios ese es mi primer consejo a Dios no hay que tenerle miedo porque ¿qué me pedirá? ¿qué me dirá? vamos a ver Dios nos quiere a nosotros mucho más de lo que nosotros nos queremos a nosotros mismos ¿no? luego yo creo que hay que quitarle cualquier miedo a la voluntad de Dios y ponernos en su presencia dejando que Él que Él nos interpele que Dios me interpele me explico que me interpele Dios pues porque seguro que todo lo que me dice es para mi bien yo creo que ese es el primer consejo que yo que yo le daría a cualquier joven ¿no? que se dé cuenta que Dios es su mayor aliado o sea no hay nadie que le quiera más y mejor ¿no? y por lo tanto dejarnos ver a la luz de su mirada Señor me gustaría verme como Tú me ves ¿eh? me gustaría ver mi vida yo escribí un librico sobre un examen de conciencia y se me ocurrió ponerle como título a la luz de su mirada a la luz de su mirada yo me veo me veo y me descubro y digo ojo hay cosas que yo sé que deben de ir cambiando porque creo que Jesús Jesús me quiere como soy pero me sueña distinto entonces bueno pues yo las dos cosas ¿no? yo me quiero como soy pero no me justifico mis pecados ¿no? y en mi debilidad sino que yo sé que la mirada de Jesús es una mirada que me permite conocerme para transformarme eso es lo principal yo si me permite me gustaría hacer un matiz porque cuando cuando tú te pones delante de Dios y abres tu corazón claro lo que todo el mundo piensa es a ver si me voy a hacer sacerdote o monja o no entonces yo quería como transmitir que tú no solo hablas con Dios para ver si vas a ser madre, padre monja o sacerdote o sea Él te quiere guiar y llevar en todos los ámbitos de tu vida entonces que muchas veces cuando escuchamos el abre tu corazón a Dios a ver qué quiere inmediatamente te vas ahí que también es un aspecto y muy importante pero como empezar en ese acompañamiento en todas las cosas de tu vida ¿no? o sea tengo que tomar esta decisión Señor ¿qué hago? ¿no? entonces simplemente matizar eso porque a mí me ha pasado entonces a ver en todas las facetas de la vida en cuáles son por ejemplo mi relación con mis estudios si yo realmente estudio vocacionadamente o no o con mi trabajo o en la relación con mis con mis amigos ¿no? o sea o en mi dar testimonio delante de los demás o acobardarme o sea todo eso puede ser puesto en presencia de Dios y decirle Señor ¿tú cómo me ves? ¿tú cómo me ves? en todas las facetas de la vida entonces dice Santa Teresa de Jesús en realidad solamente conociendo a Jesucristo nos conocemos a nosotros mismos o sea solamente quien conoce a Cristo se llega a conocer a él ¿eh? a la luz de Jesús el hombre se entiende a sí mismo si no somos un jerolífico sin resolución no me entiendo a mí mismo soy un bicho raro claro o sea no terminamos de entendernos sin haber conocido a quien es nuestro Padre y Creador nuestro hermano ¿no? pues es mi mayor consejo que obviamente luego eso tiene tiene ayudas ¿no? Dios te pone en tu camino pues medios para ello eso de la estrella de Belén la estrella que condujo aquellos tres aquellos tres personajes de Oriente hasta Belén cada uno tenemos nuestra estrella y hay que estar atento a descubrirla y esa estrella pues puede ser una familia esa estrella esa estrella puede ser pues un sacerdote un director espiritual esa estrella puede ser un podcast ¿sabes? yo que sé yo que sé esa estrella tiene la capacidad de pues de disfrazarse de muchas circunstancias pero hay que estar atento a esa estrella porque a veces decimos ay Dios ayúdame ayúdame y ya lo he intentado varias veces lo de mandar el barco el helicóptero y todo eso a ver que lo he intentado hacer varias veces y no te das por enterado no te das por enterado pero sí pero sobre todo creo que es nuestro ponernos delante de Dios y decir señor creo en ti pero aumenta mi fe señor yo te amo pero aumenta mi amor señor yo espero en ti pero te pido que me fortalezcas que me ayudes a madurar para fundar mi vida pues en unas en unas bases sólidas yo es lo último porque ahora mismo estoy en una situación donde no hay gente católica en mi alrededor porque estoy en Escocia como que consejo nos puede dar a toda esa gente yo que sé pues puede ser la universidad que tiene todo a su alrededor que va en contra de donde podemos sacar ahí la fuerza para decir adelante bueno yo primero te daría un consejo cuando estés en un ambiente aparentemente muy hostil muy contrario muy tal porque a mí me ha tocado más una vez me estás recordando un episodio de mi vida allí con mis veintipoquitos años que me tocó estar en un pues en una academia era una academia en la que se sacaba el título de el título de profesor de lengua vasca y tal y cual en la que estuve unos meses y entonces claro el ambiente aparentemente era súper hostil a la fe etcétera y encima un seminarista allí madre mía pero fíjate una cosa que aprendí es que no hay que dejarse asustar por las apariencias hay que entrar en el tú a tú con las personas y ahí aprendí que no tiene nada que ver cómo las personas se manifiestan y se expresan cuando estamos en grupo que cuando quedas con ellas personalmente y entonces se abre una vida y se abre un tú a tú y entonces descubres que en cada uno de nosotros pues hay hay una necesidad de ser ayudado hay una fragilidad hay una necesidad de estímulo entonces también te doy ese consejo que cultives en medio de un ambiente frío hostil que cultives los encuentros personales que creo que son en los que verdaderamente se conocen las personas porque pues porque con mucha frecuencia en nuestro mundo nos disfrazamos delante de los demás nos disfrazamos esas manifestaciones aparentemente no pues hechas en supuesta libertad en realidad estamos sobreactuando unos delante de los otros porque nos pensamos que si yo voy así de guay pues entonces me aceptarán y me querrán y bueno pues dicho eso seguro que también el señor habrá querido que tú estés en esos lugares de Escocia de Escocia para que haya personas con nombres y apellidos con los que tengas un encuentro personal con los que tengas un encuentro personal y será importante que les lleves a esas personas en tu oración y los presentes delante del señor les diga señor te pido por este y por este y por este y que hagas objeto también de tu oración personal con el señor pues tu relación con tantas personas que ponen el camino de tu vida vamos que antes de hablarles a ellos de Dios primero le hables a Dios de ellos ¿sabes? que será la manera en la que en la que introduzcas lo que Dios espera de ti en un lugar como ese pero eso sí luego ven pronto a España y tú vuelve pronto pues yo muchísimas gracias de verdad o sea me ha encantado muy bien a mí me gustaría terminar si puede ser si nos puede dar una bendición a toda la gente que escucha el podcast pues siempre se agradece con mucho gusto con mucho gusto porque soy consciente de que también pues un podcast en el que aquí ahora de repente entramos en la vida unos de otros Dios ha entrecursado nuestros caminos quizás entrelazado más que entrecursado estamos entrelazados ¿no? Dios tiene su providencia entonces bueno pues yo también le doy gracias a Dios por haber entrado de repente ¿no? en este podcast de esta manera furtiva y también pues como ministro del Señor como obispo de Jesús pues os doy la bendición ¿no? Jesús nos pidió que bendijésemos en su nombre ¿no? y así lo hago yo a vosotros y a vuestras familias y a todas las personas que Dios ponga en el camino de vuestra vida la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda y permanezca sobre todos vosotros Amén Muchísimas gracias Gracias a todos por escucharnos y nos vemos en el próximo episodio Hasta luego Venga Adiós